Amigos, aquí tenemos varios altavoces y una comparativa entre este Selection, que habéis aquí, el Jensen este que tenemos aquí, y este otro que finalmente va a ser el que voy a dejar puesto porque es el que más me gusta de los tres, ¿vale? Pero vamos a escuchar también los otros, ¿vale? Son altavoces de 10 pulgadas, ¿vale? Este Selection es el G10E30 el blanco, ¿vale? Aquí tenemos el otro Y aquí tenemos el Jensen, ¿vale? Y aquí tenemos el Jensen, ¿vale? Hemos puesto el Selection, el rojo, ¿vale? Y aquí tenemos el Jensen, 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 ¿vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.